No conocen ustedes este último cuento, ¿no? Es bueno. Este, lo, digo, el último discurso, perdón. Es bueno, es bueno el cuento. Es bueno el cuento ese. A mí me parece muy bueno el cuento ese. Ahí entre líneas más o menos dice, mexicanos, hay que hacer que el pueblo comprenda que debemos tener mejores criadas para tener mejores hijos, mejores estudiantes, mejores granaderos, mejores guitarristas, mejores compositores. Nos pasa, cuchillo todo. Pero no, ojalá hubiera dicho eso. Dice, mexicano, levántate y anda. No, ese fue Lázaro. No, ese fue Lázaro, ¿verdad? Y andó. Y anduvo, anduvo. Pero sí seguí diciendo, mexicano, ya por favor, haz algo por ti, trabaja, mira, ¿qué estás haciendo, mano? Te quieres hacer rico de la noche a la mañana. Eso no se puede, mexicano. Hay que elaborar. Hay que producir. Trae las bolsas llenas de billetes, pero de lotería, ¿no? Hay que traer de los otros, de los buenos. ¿Qué pasa contigo, mexicano? Mira, compras en dos, cae en cuatro. Compras en cuatro, cae en seis. Compras en seis, cae en siete. Compras en siete, cae en nueve. Compras en nueve, no hay sorteo. No das una, mexica. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños de opio solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas una haza y ya no debes nada. Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa y la olimpiada. Soñar no cuesta nada, que ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador?